No te digo algo bonito, pero si algo sincero Mi cariño es infinito y mi amor muy verdadero Lo supe aquella tarde en que yo te miré Fue tan linda tu mirada que de ti me enamoré Ahora no puedo sacarte de mi mente ni siquiera Un momento y tengo que confesar que muero de miedo De que un día tu me dejes y vuelva a estar sin tu amor Linda güera yo te quiero con todo mi corazón ¡Suscríbete al canal! Ahora no puedo sacarte de mi mente ni siquiera Un momento y tengo que confesar que muero de miedo De que un día tu me dejes y vuelva a estar sin tu amor Linda güera yo te quiero con todo mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!